muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal primero felicitaros el año nuevo feliz 2021 espero que tengamos todos un año genial que esto vaya pasando esto de la pandemia y todas estas cosas que podamos disfrutar un montón de todos los videojuegos y es lo que os deseo que tengáis salud trabajo y dinero para disfrutar de vuestro ocio tanto vosotros como yo dicho esto vamos a empezar con este vídeo y como habréis visto en el título si me voy a comprar otra x vos series x y como la ocasión lo merece vamos a coger el móvil apagamos la luz nos quedamos con un tono verde de xbox y vamos a empezar con el vídeo os voy a decir el por qué me voy a comprar otra vídeo consola que voy a hacer para comprarme esa vídeo consola y cuáles son los motivos de por qué elijo tener dos series box x muchos ya sabéis yo me había comprado las dos consolas nuevas de generación de salida tanto la playstation 5 como la xbox series x porque me parece pues que me gusta me gusta si puedo permitírmelo tener las consolas el día de salida probarlas desde el principio aunque luego haya bajones de juegos y temporadas en las que juegue más a una luego juegue más a otra etcétera como bien sabíais también yo vengo de tener una playstation 4 pro y de tener una xbox one x y no he vendido ninguna me he comprado las nuevas con la idea de poner la playstation 4 en el salón poner las series la xbox series x en el salón tener aquí la playstation 5 y aquí la xbox one x para poder mostrar los partiditas y en este tiempo pues si he jugado a la playstation pero la consola que más he jugado ha sido a la xbox y no sólo es a la que más haya jugado sino que es que antes también en el salón tenía la xbox one x y también jugaba un montón a día y me encanta el game pass eso de que te den juegos nuevos de poder probar tener un catálogo inmenso para si un día te apetece pegar unos golpes poder jugar un juego de peleas es un día te apetece carreras tener juegos de carreras es decir tener un catálogo a tu disposición enorme y más desde que se añadió esto de lea access y demás a mí el game pass es un servicio que me tiene enamorado por decirlo así me parece el mejor servicio que existe a día de hoy para jugar videojuegos y como me he acostumbrado a las series x a sus tiempos de carga a sus cositas ahora cuando pongo la one x me da un poco de risa por decirlo así porque se nota un montón sobre todo en los juegos que están preparados para ella se nota un montón y ya van a empezar a salir juegos que pues vas a poderlos jugar en las series x pero no en la one x con lo cual he decidido que voy a vender mi playstation 4 que voy a vender mi xbox one x y con lo que saque de una lo que saque de otra y un poquitín que ponga yo tengo una xbox series x es decir mi segunda xbox series x una para tener aquí en la habitación en mi sitio en mi habitación en mi cuarto gaming donde yo juego donde yo tengo aquí mis consolas donde yo grabo mis directos donde yo grabo mis vídeos donde yo disfruto aquí cuando me apetece y la otra para tenerla en el salón para cuando me apetece jugar en una tele un poco más grande de la que tengo aquí cuando me apetece jugar con un sonido 5.1 que te cagas y me apetece jugar sentado o que simplemente estás viendo la tele te apetece echar una partida no te apetece venir aquí a la habitación o estás en la sala con tu mujer ella está leyendo o haciendo otra cosa y tú te quieres echar una partida pues para estar en la misma habitación y todo eso tener ahí una videoconsola con la cual disfrutar y podría haber elegido la xbox series x como podría haber elegido la playstation 5 pero es que voy a apostar por la xbox series x y no es que vaya a apostar porque si sin más no voy a apostar porque me parece un consolón me parece una consola enorme enorme en cuanto a lo que me ofrece hasta el día de hoy tengo el mando élite que es de puta madre tengo la consola que es de puta madre y tengo el game pass que para mí es lo mejor que hay y de esta generación voy a comprar los juegos que no sean exclusivos los que salen en todas las consolas para la serie x con lo cual la playstation 5 la voy a dejar por decirlo así casi única y exclusivamente para sus juegos exclusivos las vr que tengo ahora y las vr que salgan en un futuro depende del precio que salgan y en qué oferta las pille o no las pilla o lo que sea porque también tengo estas estas así que me apuestas por xbox se la recomendaría a cualquiera no tenía ni un problema con ella ni un ruido ni una molestia ni nada raro se ve maravilla aunque es grande no es tan grande como la playstation es decir el día que me quiere ir al pueblo y si me la quiero llevar la desconecto del salón la nueva que me compre y me la puedo llevar para el pueblo no sé a mí como sistema tanto el sistema operativo como sistema de consola y de todo me gusta más me está gustando bastante más xbox y digo playstation pero también en este caso podría decir hasta que nintendo porque este último año bajo mis gustos en videojuegos nintendo no me ha sacado nada espectacular he jugado muy poquito a la nintendo switch y podría decir que a las consolas que más jugué en 2020 son la playstation 4 y la xbox y si me tengo que quedar a día de hoy y sólo podría comprarme una consola de nueva generación teniendo ya la nintendo switch tendría bien claro que me compraría la xbox series x y por eso es el motivo de que la quiero tener aquí para poder extraer juegos y la quiero tener en el salón para aparte de disfrutarla yo puedo extraer juegos y aquí en mi cuarto no tener que andar moviéndola quitándola de un lado poniéndola para el otro lo cual a mí me resulta incómodo me resulta un coñazo yo no entiendo la gente pues por ejemplo que salen vídeos y están todo el día con la consola aquí en la mano o lo mueven la consola de un sitio para otro yo estoy de los que me gusta poner la consola en un sitio y contra menos contra menos se mueva esa videoconsola para mí mejor y me pasó lo mismo con la suiz la suiz la quería tener aquí para grabar la quería tener en la sala para jugar ahí en la sala tranquilamente y me compré otro dock al final yo tengo dos dock con una consola donde enchufó uno enchufó el otro y voy a hacer lo mismo con con las series x por lo que os digo me parece un consolón estoy encantado con ella viendo cómo está empezando la consola cómo está empezando la generación por ejemplo con juegos como cyberpunk que donde mejor va de todas las plataformas de videoconsola es en las series x pues la verdad que me apuesta está muy clara esto no quiere decir que vaya a menospreciar a nintendo switch vaya a menospreciar a playstation 5 no para nada las he disfrutado pero voy a tener dos xbox algunos diréis que es una locura que tampoco cuesta tanto moverlas pues al final es la opinión de cada uno y digamos que la comodidad igual que utilizo los ordenadores de apple por comodidad por decirlo así por sencillez cada día me hago más mayor y cada día me vuelvo un poco más vago y me gusta la comodidad me gusta llegar a casa a querer jugar una partida en el salón como os digo sentarme en el sofá encender el mando y tener ahí para poder jugar no tener que venir a la habitación estar sentado en la silla si no me apetece que es más incómodo o diferentes circunstancias que no quiero tener que andar con la consola para atrás y para adelante así que yo sí me voy a comprar dos consolas no porque se me haya roto una me voy a comprar luego otra para devolver no no ni mucho menos es para tener una aquí y otra en el salón así que vamos a decir que que mi consola principal va a ser la xbox luego digamos que depende de los juegos que me saque nintendo le daré caña a la nintendo switch y terminaré con la playstation 5 jugando a sus exclusivos habrá alguno de vosotros que no lo entienda habrá alguno otro que lo entienda perfectamente y la verdad que no sé qué os parecerá si una locura si algo sensato pero tenía ganas de mostraros aquí en el canal las bondades de esta máquina y no por ello me voy a quedar yo sin disfrutar en el salón de ella y quedarme con lo que os digo con la one x ahora mismo ya se me hace raro los tiempos de carga no poder disfrutar de las mejoras en algunos juegos etcétera etcétera así que llamadme loco pero me compro otra xbox un saludo y hasta otra